El alcalde de Fonlabrada, Manuel Robles, y la concejala de Educación, Carmen Bonilla, han entregado los obsequios con los que el Ayuntamiento reconoce a 25 profesores de la ciudad toda una vida enseñando. Se trata de un acto para homenajear a todos los maestros de infantil, primaria y secundaria que están a punto de jubilarse, pero también para rendir tributo a la escuela pública. Despedir a estos profesionales que le han puesto tanta dedicación, tanto esfuerzo, pero también es una ocasión para homenajear a la escuela pública. Ellos son los más dignos representantes de esto que nosotros cuidamos mucho, que es la cosa pública. Lo público es muy importante porque es lo único que asegura la igualdad de oportunidades. Los profesores han recibido orgullosos este reconocimiento representado en un diploma y una pluma conmemorativa. Entre los premiados nos encontramos con la profesora de primaria, Raquel Cepeda, que en un año en el que se ha dotado de autoridad a los profesores, aconseja a las nuevas generaciones de maestros saber diferenciar cuando ser un colega y cuando una figura que infunda respeto. Para eso, dice la maestra, con 32 años delante de la pizarra, necesitan también la complicidad de los padres. Lo uno y lo otro, las dos cosas a la vez, porque como seas un colega, al mes el niño te estudia, es muy psicólogo, y al mes te ha estudiado y entonces el niño ya sabe cómo es el profesor, entonces ya empiezas mal, entonces tienes que dar una de cal y otra de arena, o sea, aquí estoy yo. El acto de entrega de premios se ha celebrado en el Salón de Actos del edificio Consistorial, acompañado de actuaciones musicales de un grupo de guitarra procedente de la Escuela Municipal de Música Dionisio Guadó, y otro de flauta del Instituto Salvador Allende.